¿Qué es la Secretaría de Salud Pública? ¿Qué es la atención primaria de la salud? Por eso, en la nota que hoy me convocan, que es el control de bromatología, es un área muy importante que impacta decididamente sobre la salud de los ciudadanos. Entonces, ayer empezamos con una rutina de trabajo que lo queremos hacer programa, queremos que se prolongue en el tiempo, que es el control de todos aquellos camiones, camionetas, utilitarios que ingresan con alimentos perecederos y que son pasibles de control. Así que ayer hicimos un procedimiento en la avenida San Martín, donde se controlaron 16 vehículos, de los cuales tuvimos respuestas positivas, se hicieron dos actas de constatación, y bueno, con decomiso de mercadería de una de ellas, y también el secuestro de la unidad. No contenía los papeles, habilitantes, como es la tarjeta verde, el título del automotor, y la mercadería que se incautó fue después depositada en el basurar. ¿Qué tipo de mercadería fue? Eran papas congeladas, que estaban, si bien estaban con la cadena de frío, pero no reunían las condiciones, todo lo que significa certificados y habilitaciones para el transporte e ingresos de mercadería Carlos Paz. Usted piensa que si no controlamos eso, eso impacta directamente en la ciudadanía, porque eso termina en un restaurante, en una repiciería, y bueno, el impacto después es sobre la salud de los ciudadanos. ¿Esto se hace en todos los ingresos de visa Carlos Paz? ¿Cómo es el procedimiento? Si bien yo recién ingreso a la cartera, me he estado asesorando con la gente del área, se hace aleatoriamente y en distintos ingresos. Según mi impronte, lo que voy a establecer es que lo podamos hacer continuamente, muy diariamente, en distintos ingresos también, y si es posible, de forma paralela. ¿Esto también se traslada a los vendedores ambulantes? Sí, sí, están dentro de la cartera de bromatología. ¿Los comercios habilitados también se van a controlar? Sí, todo, sí, es obligación, de hecho se viene haciendo, ¿no? Esto ha sido política de gestión comunitaria, trabajar sobre el control de establecimientos gastronómicos, de producción de comida, de embotelladora de agua, de soda, así que se va a continuar. ¿Los controles cuentan con el apoyo de la policía o de seguridad urbana? Sí, coordinamos con seguridad urbana y con inspectoría general, y tenemos la suerte que en el ingreso de la ciudad de Villa Carlos Paz, de Vanessa Martín, está un destacamento policial, por lo tanto nos ayudan, pero no tenemos problema con el tema.